¡Oh, oh, oh! Como que ya teníamos planes Sí Uy, la parejita quiere estar sola Muy bien, chicos, no se preocupen Ya saldremos los cuatro Claro, a ver Chao, chicos Chao 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 Chicos ¿Cómo lo tenías? ¿Cuántas? Ay, qué lindo salirme juntos Ay, sí, estamos súper felices ¿Y cuándo se casan? De hecho, que tengo que ser testigo de bodas, ¿ah? Ay, Andresito, perdóname, pero yo voy a organizar la despedida satana Silvana Va a ser súper chévere ¿Qué? Ximena, ya sí te salió un tornillo en la cabeza, tía ¿Qué? Estás loco, Andresito Algún día se van a tener que casar, por Dios Además se nota que son el uno para el otro Además primero tengo que terminar el cole Entrar a la universidad Y ir al mundo Tener muchas aventuras Conocer las siete maravillas del mundo Soñar así un montón de cosas Y luego hacer mi maestría ¿Qué? O sea que vas a terminar la universidad Y te vas a ir de viaje a hacer tu maestría Y a vivir muchas aventuras por el mundo Y vas a dejar aquí a mí sola No, no, yo lo que quise decir No, quisiste decir que te ibas a ir Y que me ibas a dejar sola muchos años esperándote ¿Por qué? No, 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 Silvana Ve lo que ocasiona, Ximena Sí, ya veo Ay, pero con usted no puedo hacer nada Ay, pero me queda Seche marigracia ¿Sabes qué, André? Te pasaste, ¿eh? No, Silvana Ay, Silvana Dios mío Dios mío ¡Qué exagerado, por Dios! José, dame un short de marazón, por favor Aquí tienes Gracias No, no Hola, José No Te penacho Necesito que me hagas un favor Necesito que me recomiendes Un sitio bien chévere Para poder ir con maderas Claro, ¿les gustan los tatuajes? A mí me encantan Es más, estaba pensando en hacerme uno Ya, miren Yo conozco un sitio recontra caleta y bravaso ¿En dónde? Miren, es por la bajada alta Después les voy a la dirección Pero eso sí Tienen que tener cuidado con un brother que le dicen maestro Chavet ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque a veces se pone un toque pesado Pero hace tatuajes malditos Y en el fondo es un pavazo No, eso no importa Yo con Tasha me siento segura Claro ¿Estás segura que es por aquí? Sí, es por aquí, Tasha, vamos Vamos, muy bien Tasha, ¿escuchá? Están tocando guitarra ¿Vamos a ver? No, me regreso Ay, Tasha, vamos, vamos Y después vamos, vamos Qué paja la música Qué loco este lugar Sí, ¿no? Un toque raro A ver, Tasha ¿Piensas hacer un tatuaje? Sí, sería monstruo Así no ¿Por qué no es uno? Un tatuaje dividido, imagínate Quiero lo caso ¿Un chavo con un tatuaje? Sí Nada que ver No creo, ¿eh? Hola Yo te he visto antes ¿Sales en televisión? ¿Te llamas Margaracia? Hola, sí, sí En América, aquí Con Tasha, también Hola, ¿qué tal? Bien ¿Cantabas una banda antes? Sí Eh, muchachos ¿Qué les parece que este cuero socando con nosotros? Sí, sí, claro Por supuesto ¿Yo? ¿Aquí? ¿Por qué no? No sé Esto no me está gustando nada Chicos, estoy muy feliz de que Andrés y Silvana hayan vuelto Sí, ¿no? ¿Y cuál será la nueva parejita? Sí, ¿no? Corran las apuestas Miren Están locos, ¿no? Chicos ¿Han visto a Tasha y a Margaricia? No sé Deben estar con Silvana y Andrés Son los parejitas Pero es una enfermedad A mí me gustaría enfermarme Ya, bueno Si los ven, me avisan Porque tengo que presentarles un noticiador Que va a llegar a todo un rato Alfredo Yo sé dónde están Te recomendé un lugar súper chévere de tatuajes Un lugar bravazo con gente bien loca Gente loca No será un lugar peligroso, ¿no? Eso ya se ha de cuidar Si no creo que le pase nada Eso espero ¿Ves que pasó? Sí, buenas, va A ver, sale Ya No creo que le pase nada No creo que le pase nada No creo que le pase nada Sí Nosotros somos enamorados Ah, enamorados Te ganaste con ese cuadrado Sí, está bien bueno Bueno, chicos Es verdad Gracias Pasaron más Pero María Iglesias y yo Ya no tenemos que ir Chévere Pero déjala Está pasándolo bien Permiso O sea, ¿qué pasa? Vamos, chiquita Este tío no me gusta para nada Me contra maleaba O sea, estás loco Estoy cantando Lo estamos pasando bien Ay, así que pasa Está celosa Ahora te quedas tranquilito Ahora vas a conocer Al gran maestro El gran maestro Chaveta Y vas a conocer La verdad de nosotros Los marcados ¿El maestro Chaveta? Bravo, bravo, bravo Oigo que canta muy bien, preciosa Creo que debería ser parte de nosotros ¿Qué? Esto es un gran honor Debería aceptar ¿Y qué tengo que hacer? Te voy a hacer un tatuaje ceremonial Una gran obra maestra ¿Te voy a dar? Ya, pero ¿me esperas un ratito? Claro que sí Claro que sí La gente no sabe Esta gente quiere que forme parte De este grupo Imagínate Me quiere hacer un tatuaje exclusivo ¿No te parece bravo? María Iglesias, vámonos O sea, pero No sé quién me va a sorpillar en esto María Iglesias, no te das cuenta Quien es el tal maestro Chaveta El que nos advirtió José Sí, pero yo me quiero hacer un tatuaje Yo le quiero que estés conmigo Además José nos dijo que estés Maestro Chaveta Va a tener un pavo A este ya vamos Mánez, gracias Creo que tú no entiendes, ¿no? ¡Vámonos ya! Un momentito, un momentito Aquel que se va eres tú Porque ella se quiere quedar Anda nomás Desabrido ¿Estás lista, preciosa? Erás mi gran obra maestra Sí, pero No duele, ¿no? ¿Te dolió? ¿Qué te digo? Duele un poquito Pero es el precio Por la vida eterna Creo que es mejor Lo voy a pensar un poquito Ya estás aquí Aceptaste, ¿lo recuerdas? Sí, pero yo no quiero ¡Petaca! ¡Unticilios! No me digas esto Está bien Agárrala ¡Petaca! ¡Petaca, ayúdame! ¡Petaca! ¡Petaca, ayúdame! El maestro decía Tú te quedas acá Ahí nomás te quedas Tranquilo Tranquilo Y te muevas Chachos Miren, miren la chamba Te estoy mirando ¡Vaya, auxilio! ¡Basta! ¡Suéltame! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Cachorros! ¡Qué papá! Ustedes no saben Dónde se han metido Chicos Aquí tienen Gracias No hay noticias Ni de Sasha Ni de María Gracia Tenía que presentarles Con una especie de error urgente Teníamos un nuevo proyecto Solo un punto de software Yo le llamo ahorita Solo porque Le quité sacar Lleguemos manera No contesta No contesta Esto no me gusta nada Tranquilo, feo Seguro están en la rumaca Ay, el hombre ¡Déjenos salir! ¡De ninguna manera! Tengo mejores planes Para ustedes dos ¡Chicos! ¡Agárralo fuerte! ¡Déjenme! ¡Átenle a la silla! ¡Que no se escapen! ¡Déjenme! ¡Van a saber lo que yo puedo! ¡Déjenme! ¿Qué te proponen, ah? ¿Quieres saber qué nos proponemos? ¡Déjenme de allí! La única forma de que ustedes dos salgan de aquí será marcado para toda la vida y eso me encargo yo ¡No! ¡Déjenme! Mejor le devuelvo la casagada ya antes que se me pierda ya que no hicimos nada Claro ¿Cómo vamos a hacer algo si tienes que ir a prepararte para tu maestría y tu viaje y no sé qué más? Maestría Silvana para ser mi maestría faltan miles de años Ya, si quieres la boca Si igual siempre volví a estar contigo Silvanita si tú sabes que te quiero mucho Yo también te quiero mucho ¿Ves? Hay que hacer algo Claro podemos pasarle la voz a María Gracia y a Sasha a ver si nos provoca salir Finalmente gracias a ellos es que estamos juntos Claro que sí Podemos ir al cine Claro Podemos ir al cine Ya, pero no te moleste pues Silvan Chicos, qué bueno que nos encuentran no saben lo que pasó José mandó a Sasha y a María Gracia a un lugar de tatuajes que parece ser maleada y todavía no llegan Pero hay que llamarlos pues Claro No, Alejandro y Simeray intentaron llamarlos pero ellos no contestan sus celulares ¿Qué hacemos? Vamos Sí, vamos Vamos a este lugar No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Dejen salir a María Gracia Ya me tienen a mí He dicho que nadie se mueve de aquí Perdóname todo esto es mi culpa No se preocupe Hasta casi me conmueven Dejanos salir Somos amigos de José Ignacio Él me dijo que él era tu amigo Ah Con que ustedes son amigos de José Ignacio Aquel que anda diciendo por ahí que yo soy un pavazo Pues ya no tienen escapatoria Los voy a tatuar Muy bien Pues ahora te dibujaré la mariposa tecnicolor en tu espalda ¿Una mariposa? ¡No! Sí Este es el símbolo de los vencidos Cuando camines por la calle todos te verán que fuiste marcado por el maestro Chaveta Aló Aló ¿Qué? Es Taya pero no contesta Ahora sí Vale, gracias Me voy a comportar como debe ser Y tú ahorita mismo nos vas a dejar salir Y nadie sale El maestro Chaveta dijo que no salían hasta que estén marcados de por vida Lo sabía Están secuestrados ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos por allá Vamos por allá Vamos chicos Chicos, tenemos que ir por ese símbolo de la gracia Sí Seguro quiere estar solo y que por eso no apagó sus celulares Ay Alejandro nada que ver José, no lees siempre en el toque Aquí está pero mejor voy con ustedes Ya Ya, pero tú quédate Alfredo por si acaso se comunican Ya, pero manténganme informado Muy bien Pues ahora te dibujaré la mariposa tecnicolor en tu espalda ¿Una mariposa? No Sí Este es el símbolo de los vencidos Cuando camines por la calle todos te verán que fuiste marcado por el maestro Chaveta Por favor no le dan a la talla Tú no te preocupes reina Para ti tengo la esclava del maestro Chaveta Maestro Chaveta Los amigos de este par están en la puerta ¿Qué? ¿Los chicos están aquí? Dile que esperen No quiero que sospechen nada Ok Muy bien Ahora ustedes saldrán y le dirán a sus amigos que la están pasando de maravillas Caso contrario se las verán conmigo ¿Entendieron? Sí Sí A mí me gusta su canal de televisión Ah ¿Han visto el programa? Claro que hemos visto su programa y más por los chistes tan graciosos que cuentan Oye ¿Ya han visto a María Gratia Farras? Ya viene un momento Es que me da mala espina Sí A mí no me da muy buena vibra José ¿Cómo se te ocurre mandar a los chicos acá? Tiene su encanto Bueno Su encanto Esto parece la casa del terror Ven Aquí están sus amigos ¿Los chicos están bien? Sí No sé Le dan un recontra preocupados Sí Sí estamos bien Sí Sí ¿Por qué tendremos que estar mal? Bueno Entonces ¿Todo está bien? Sí Claro Todo está bien Tan bien como cuando nos fuimos de paseo a Cineguilla Sí A Cineguilla ¿De acuerdo? Alfredo Quiero hablar con ustedes No Sachi me agradece se van a quedar un ratito más ¿No es cierto? Sí 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 ¿Aquí? Sí Aquí Nos encanta el lugar Bueno Entonces Nosotros nos vamos Muy bien hecho Cachorritos Ahora sí tengo todo listo Van a saber lo que es bueno Chicos Vamos al canal No, no, no ¿No se han dado cuenta que algo raro está pasando? No sé ¿No te diste cuenta, Alejo? ¿Qué es? ¿Has estado haciendo señas? Bueno, no sé si me pareció un poco raro Pero Sí Eso que dijo Sasha de Cineguilla En Cineguilla no estuvimos nada seguros Tienes razón pero ¿Qué quiere decir con eso? Que Tal vez están en problemas y no nos lo pueden decir ¿En realidad crees que supera tanto? Yo no Mejor vamos al canal y seguro que un rato ellos van a ir por allá Sí Ahora sí Ya llegó su hora Chicos Acompáñenme a traer los utensilios y las cintas Tú Quédate cuidando que no se te caen Vamos Gracias Necesito que nada su favor Dime Dime ¿Qué hago? Vamos a improvisar un plan Ya Ya Vamos a crear una pelea y tú vas a tener que extraerse al chivo Ya Sí Calla Todo Esto es su culpa Calla Sí Es mi culpa Claro Todo es su culpa Porque si tú no hubiera defendido nada de eso estaría pasando Pero claro ¿Qué te vas a pegar de un chivolo como tú, pues? En cambio tú En cambio tú se nota que estabas cuidando a una mujer que estaba a protegerla Desde que te vi Desde que te vi supe que que tú eras el chico en quien debías dejarme Un toque Estás andando en mi celular Aló Aló ¿Quién es? Que es Sasha pero no contesta Para ti Madre grasa Me voy a comportar como debe ser Tú Ahorita mismo nos vas a dejar salir Y nadie sale El maestro Chaveta dijo que no salían hasta que estén marcados de por vida Lo sabía Están secuestrados ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos para allá Vamos para allá Vamos, chico ¿Qué? ¿Tú has llamado? No, no Nada Creo que se ha marcado solo ¿Quién está escuchando? Maestro Chaveta ¿Qué está pasando aquí? Maestro El chico de mapo celular Vas a lamentar mucho Lo que acabas de hacer Chicos Escuchen Este es el plan José y yo Vamos a ir a rescatar a Sasha y María Grasa Silvana y Alejandro Van a ir a distraer a los secuestradores ¿Nosotros? ¿Por qué no se quedan Ya tienen eso Ellos pueden hacer más voces Yo fui a la policía Pero necesitan un hombre que la juya Alejandro Todo lo que te digo θα ¿Valer y Derek Van a ir a llamar a la policía ¿Entendido, chicos? Ya Vamos Vamos Hola ¿Hay alguien aquí? Queremos atención Chicas, no hay nadie Nos robamos el canal Ay, Alejo ¿Qué quieren? ¿Qué hacen aquí, Edu? Hemos venido a hacernos un tatuaje ¿Ah, sí? ¿Dónde quieres tu tatuaje? Eh, en realidad hemos venido a acompañar a Alejandro Que se quiere hacer un tatuaje ¿Yo qué? Sí, Alejandro quiere un súper tatuaje que le cubra toda la España ¿Qué sí? No hay problema, han llegado el siguiente tatuaje Hay que llamar a la policía, hay que hacer algo ¿Y te sabes el número? Creo que sí, 911, déjame ver Rápido, rápido No tengo batería, ¿qué vamos a hacer? Dame el tuyo, tengo mi... ¿El celular? Ay, lo dejen el canal ¿Y ahora qué vamos a hacer, Valeria? Ay, no sé, hay que llamar de un teléfono público O hay que buscar a una policía, lo que ocurra primero Ya, vamos, a por eso Sí, queremos el tatuaje más grande para la espalda de Alejandro Sí, podría ser un losito de peluche ¿Qué? Podría ser una cobra Pero para eso el maestro está ocupado Ay, qué pena Porque te cuento que Alejandro es el dueño del canal Y tiene muchísimo dinero ¡Maestro! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto laberinto? Este chico quiere el tatuaje de luz ¡Oh, de luz! Mira qué está pasando atrás Es una trampa Hay dos más ¡No! ¡Suéltalo! 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 Yo creo que mejor nos vamos Sí De aquí nadie se mueve Chicos, de verdad perdónenme, todo esto es mi culpa ¡Silencio! No quiero escuchar ni una sola palabra más Porque luego de ellos Vendrán ustedes Serán los próximos marcados Y ahora sí Voy a empezar Con mi obra maestra Vamos a ver por dónde empezamos Por la bella ¡No! ¡No! ¡Por el desteñido! ¡No! Yo creo que en esta oportunidad no voy a empezar por ti Sino por el desteñido ¡Pero en el rostro! ¡No! 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 ¿Y ustedes quienes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Creen que no pueden ayudar a este par de inútiles pitufos? Ellos no están solos ¡Alto ahí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Deténemos Chaveta! ¡Perdinueva! ¡Otra vez a prisión! Y una idea tuvimos en llamar a Alfredo Sorte que él pudo encontrar a la policía más rápido Los policías me dijeron que estaban detrás de esta banda desde hace tiempo Y el famoso maestro Chaveta Nos marcaba esa vienda Tuvo un montón de personas contra su voluntad Y bueno Pero yo aprendí que no debemos confiar en desconocidos O sea, en verdad, perdóname Te juro que debí hacerte caso No te preocupes No te preocupes Pensé que eran unas personas Pero caballero nomás me equivoqué En el mundo hay gente buena y gente muy mala ¡Felizmente! Es ese distinguir y manejar cualquier situación Yo no le tengo miedo, anda ¡Ay, Alejandro! Alejandro, no te muevas Tienes una araña ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.